Lo capturan cuando golpeaba a su abuelo, Damián González López de 19 años fue capturado por elementos de la Policía Nacional Civil en el municipio de San Pedro Pinula en la aldea Las Dos Cruces quien por amenazar de muerte y agredir a su abuelo fue detenido, antes mencionado se encontraba bajo efectos de licor o de alguna droga y fue sorprendido cuando heredía a Pablo González de 73 años quien dijo ser el abuelo del hoy detenido, por tal motivo fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para que pueda solventar su situación legal.